¡Fuera! 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 ¡No me estás gritando bien Recho! ¡Yo también Tillo! ¡Ya cállate! ¡Sí! ¡No te vas a juntar! ¡No vas a jugar con nosotros! ¡Fuera! 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 ¡Ya sienten tu! ¡ pHAHO! ¡Sphaha! ¡No ahorita fue el doctor mi Ma! ¡Fuera! ¡Eh! Mi mamá fue al doctor ¿No te dijo? Pero ella está haciendo cara ¿No te dijo? 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 ¿Qué pasa? Voy a hacer, voy a hacer. Voy a hacer, voy a hacer. Voy a hacer, voy a hacer. Voy a hacer. Voy a hacer. ¿Qué comiste? ¿Te la acabaste? No, ¿verdad? ¿Y cómo para la nieve si estás bien puesto? ¿Cuándo venga mi mamá le dices? ¿Cuándo venga mi mamá le dices que te da nieve? No, 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 nada. ¿Cuándo venga mi mamá le dices? Es que nomás estoy volteando así y así y así y pues no puedo ver. Ahorita que acabo me dices. ¿Tu hermana? No, mi hermano. ¿Y el otro? ¿Cuándo venga mi mamá le dices? ¿Cuándo están jugando? Ya. Son esos dos. ¿Cuántos soluciones? Eh, diestro. No sé. Como nueve o como cinco. No sé. ¿Cuándo venga mi mamá le dices? No sé. Mira que la trae nutric de carro. Hey. Eh. Alex. ¿Dónde compran tu chupo? ¿Donde compraste tu pico? ¿Cuál? Eh, tu picat ¿Cuándo compraste el kickbox? ¿En navidad? ¿Cuándo era navidad? ¿Cuándo era navidad? ¿Cuándo era navidad? ¿Dónde ganaron el ancho? ще oras ¿Tienes que ya? ¿Qué? Pues mira, oí te voy. Oí te voy, te van a dar ya tu nieve No mas que no comas ey cabezón ¡Suscríbete! 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 ¡Que rata! ¡Salga Lemus! Nomás espera que le lleguen ¡Suscríbete! 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 Como un 0 Ah, si como 3 Sorry bro Mira, acá el otro rat El rat Mira, meee Mira Liliatina Y ahorita lo vi Ah Ya va, ya va L, L No, quieran I после hua Fui're karadu I'm my reality Sorry bro Okay, here ¿Quién se murió? Yo, me morí por zona, me morí por zona ¿Quién se murió? 1, 2, 3, 4 ¿Qué lo hiciste? ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? Sí ¿Quién se murió? Sí 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Seic! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! bien maldito